Consejos para despertar tu alma y sacudir tu vida No reacciones, te hagan lo que te hagan, te digan lo que te digan, te adulen o te agredan Solamente deja fluir y no reacciones, así cortarás el karma que envuelve dicha agresión Y la energía del universo fluirá para tu perfecto bien Practica el desapego en todas sus formas Todo es temporal, momentáneo, no puedes controlar la desaparición, muerte o extinción de personas u objetos Aceptar este hecho te quita un gran peso de encima Viaja liviano de equipaje, no te impongas mochilas en la espalda, ni cargues con demasiadas lastres Solo acepta llevar lo indispensable en este viaje que se llama a vida Otorga el perdón a todos, no te envenenes el corazón con odios ni rencores Aprende a domar tus dragones, el que se daña eres siempre tú mismo Y mientras tanto, el mundo sigue girando y tú te enfermas Enamórate de la vida Ama todo lo que el universo contiene, desde una pequeña oruga hasta un imponente árbol Sé un apasionado de tu hoy, de tus mañanas y de tus tardes, de tus noches Ama la vida, toma conciencia de tus actos, cada paso que des, a cada momento Hazlo desde el ser, desde la conciencia, no desde el pensamiento que siempre está acondicionado por el ego Vuelvete presencia, permanece en el aquí y ahora Enfoca tu vida en el momento presente, como si no tuvieras pasado, ni memoria, como si no tuvieras futuro Recuerda que morirás, no lo recuerdes un día, ni una semana, ni una temporada Recuerda para siempre que morirás, es inevitable Tu cuerpo físico morirá, así que no te aferres a nada Acépta no saber qué pasará mañana Vuelvete un nuevo ser cada día Renuévate como la vida misma Quítale el polvo a tus pensamientos viejos y recíclalos Invéntate un nuevo en cada amanecer Quién dijo que eres el mismo Que el amor sea tu lema, tu estandarte y tu guía Que sea el punto de partida y de llegada Pero que sea sobre todo el camino Vuelvete amor, renunciando a las mentiras del ego Y abraza tu alma Amígate con tu historia Es la única forma de curar tus traumas Es lo que es No seas terco Tratando de modificar algo que ya es como es Medita, reza Cuida tus espacios y tu entorno de soledad y de silencio Vacíate de ti y llénate de Dios del universo Aprende a programarte cada noche para tener un día siguiente mágico Aún estás vivo Aún hay tiempo para disfrutar de este maravilloso mundo Encontrar tu camino y la razón por la que estás aquí No te quejes, no te lamentes Cae arrodillado, dando gracias porque estás vivo No pienses Detene esa mente que acudriña Analiza, revisa y juzga todo Esos constantes y repetitivos pensamientos son más de lo mismo ¿Acaso no lo ves? Desde ahí, desde esa lucha interior de tu mente Nada cambiará Tus pensamientos solo te hacen ruido y entretienen Pero no resolverás ni crearás nada Usa tu cerebro para cosas puntuales como Tu trabajo y aquellas actividades que requieren pensar El resto del tiempo Solo sé Elige siempre la salud En tus alimentos, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus relaciones, en tu mirada, en tus acciones, en tus palabras, en todo Elige ser sano Naciste sano No elijas enfermarte Confía en el Dios del universo Ten fe No trates de conocer a Dios Conócete a ti mismo Se revelará en ti Emprende el mejor viaje que puedas realizar Es el viaje de regreso a ti mismo Ese viaje que es tu mejor aventura Y es también tu conquista y tu legado Ayuda a los otros a encontrar su camino No hay mejor arreglo No hay mejor regalo No hay mejor amor El servicio es alegría Sé feliz en todas las circunstancias de la vida Tú no eres las circunstancias No te identifiques con tu historia Regresa a la fuente de la felicidad que es tu alma Ahí vive el Dios del universo en ti Que tu vida sea un testimonio Un milagro Un canto de esperanza Un granito de arena Una voz de amor Que tu vida sea un testimonio Un milagro Un canto de esperanza Un granito de arena Una voz de amor